El testimonio de Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. El libro del Verde fue y precedió la historia de toda la humanidad. Y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva, por segunda vez nos reunirá. En las nubes con Él, la Biblia es, eternamente será. Y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación. Montedes y un Jerusalén, pactos de paz proclaman. Ya el tercer templo construirán y el Anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó. Todo estará escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Y se escribió, siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, marbramando sediciones, huracanes, alborotos. Y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días del Noé. La ciencia se ha aumentado, mi trochi, bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá. Sí, todo el mundo adorará a la bestia, el Anticristo. El Necesito. Pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor. El Reinará. El Pañuelo ha terminado, el Reinará, con más justa, menos y por siempre, el Reinará. El Pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida Mensajes de la palabra de Dios En la voz de nuestro pastor Ricardo Claude El testimonio de Jesucristo Es el Espíritu de la profecía Para que su iglesia se prepare Para testimonio a las naciones La Biblia en tu vida Amado, mi Rey bueno Mi Dios amoroso Le rama Señor Déjanos amarte Déjanos adorarte Amado, mi Rey bueno 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 ¡Gracias! 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 Oh, brother, oh, soranak Oh, brother, oh, soranak Mira, oh, soranak Mira, oh, soranak Ibra, 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 oh, soranak Amén. 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 Umbrairos horona, Umbrairos narana, Umbrairos narana, Umbrairos narana, Umbrairos narana, Umbrairos narana, Ay ya Ay ya Ay ya Ay ya Ay ya Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego sanador! ¡Fuego libertador! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora las columnas torcidas se ponen firmes ahora, en el nombre de Jesús. Sanay, 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 Sanay. Sana, 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 mi Dios, mi Rey, mi Dios. Sana, 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 mi Dios, mi Rey, mi Jesús, mi amor, sana, por tu amor, para con tu pueblo, sana, sana. Sana, las piernas torcidas se enrectan ahora. Se enrectan ahora. Los huesos torcidos se enrectan, se enrectan, se enrectan, se enrectan, se enrectan, se enrectan, se enrectan Sane, 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 sane Sane, sana mi Rey Oleadas de fuego recibe en el nombre de Jesús Sane, 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 sane Huesos nuevos recibe Osteoporosis Te vas en el nombre de Jesús Sane, sane, sane huesos Señor Huesos firmes Huesos duros y sanos Recibe Fuego creador Música Músculos cansados Reciben ahora Poder y fuerza Músculos viejos Músculos viejos Reciben poder Y son renovados Renovados con poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los pies planos reciben 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 Curvaturas En el nombre de Jesús Quedados ¡Vamos! ¡Curvatura! ¡Ay! ¡En sus pies! ¡Ahora! ¡Cree al Señor! ¡Orejitas nuevas! ¡Orejas nuevas! ¡Recién creadas! ¡Recibe! ¡En el nombre de Jesús! ¡Orejas completas! ¡El labio leporino! ¡Desaparece! ¡Se va! ¡El labio leporino! ¡Se cierra! ¡La hendidura! ¡De el nombre de Jesús! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡La hendidura! ¡Del labio leporino! ¡Se cierra! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cerró! ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Maldependente! sana, 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 costillas débiles, se endurece las costillas, fuerza y vigor, recibe las costillas, fuerza y vigor, recibe los huesos, es fuego, 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 fuego Sal, 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 ojitos nuevos, recibe, recibe, cerebro nuevo, recibe. Sana, 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 sana. Las piernas se afirman, se afirman, los paralíticos se levantan, se levantan, en el nombre de Jesús, avanza, avanza. El paralítico avanza a danzar para él. Sana, 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 panteas nuevo, estómago nuevo. Muevecito, recibe fuego sanador, esófago nuevo, recibe fuego sanador, en el nombre de Jesús. Muevecito. 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 Sana 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 los vientres que no pueden concebir Sana Señor las matrices estériles Hay aún mujeres que lloran por concebir Mi Dios Sana 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 Mi Rey Mi Dios Mi Amor Mi Señor Yo te ruego que lo sanes por favor O 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 Obrarás la vida, ni nada Obrarás la vida, si mi Señor Sana, sana las caderas Sana, Señor, las caderas quebradas Las caderas rotas Siza los huesos Siza, Señor, los huesos Rejuvenece a tu pueblo Renueva fuerza Hasta los más ancianos Poder, fuego, fuerza Poder, fuego, fuerza Tu amor Siza, crea, 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 crea mi Dios creador Crea, crea, crea Crea mi Dios, mi amor, mi Señor Yo te ruego que lo sanes por tu amor Mi Redentor Que cada uno Reciba tu perdón, mi Dios Mi amado Redentor Yo te ruego que lo sanes por tu amor Ah, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sana el Señor Sana el Señor Esos tumores Aunque benignos que aún quedan Señor Sana Hazlos desaparecer Desaparecen ahora En el nombre de Jesús Sana 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 Varones que no pueden concebir Sana 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 Se rompe la maldición Sana 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 Haz la prueba ahora En cada auditorio En cada lugar Haga la prueba ahora 25 15 20 20 20 21 22 23 23 24 25 Haz la prueba, verifica los síntomas, lo que había en ti, haz la prueba, haz la prueba en cada auditorio, en cada lugar. En el nombre de Jesús, si hay personas sanadas del cuerpo, ahora levante las manos al cielo y agite las manos. El pueblo sanado del cuerpo puede batir las manos, testificando y prometiendo dar testimonio a las naciones. De lo que el Señor ha hecho, las manos estiradas. Amén. Amén, baja tus manos. Amén. Personas que hayan recibido sanidad del alma, ese fuego que traspasó el alma y descubre que hay cambio en su interior. Levante las manos, solamente aquellas vidas sanadas del alma. Levante las manos al cielo y pueden batir las manos ahora. Arriba Amén Amén Cosemos En su presencia Con este cántico Que nos dio ahora Arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... 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 Gritos de jubilado La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La la 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 la... La la... La la... La la la... La la... La la... La la... La la... La la... 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 ¡Gracias! 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 ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Más! ¡Dónde está el Ejército! ¡Más! ¡Dámosle un aplauso para ti! El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Todas las cosas que habían de suceder y cuando él vuelva por segunda vez nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será y su palabra por siempre perdurará. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La Biblia nos profetizó, todo estará escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Y se escribió, siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, marbramando sediciones, huracanes, alborotos. Y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, mi crochi, bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el antipisto, pero a mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, el reinará. El reinará, el reinará, el reinará, con majestad, en años y por siempre, el reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida, mensajes de la palabra de Dios, en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.